de moda el amor otra vez una radio que te acompaña una radio de derechos una radio que promueve los derechos a la comunicación www.radiosimarrona.com de medio forma parte del espacio de comunicación insular espacio insular que este año que este año está cumpliendo sus 15 años de fundación de inmediato pasemos al informe del tiempo para este día vamos a ver que indica hoy como estará el clima la oficina nacional de meteorología que indica que la vaguada sobre el país está incidiendo en las condiciones del tiempo por tal razón desde tempranas horas matutinas se han estado registrando chubascos con tronadas aisladas hacia localidades de la llanura costera del caribe también en horas de la tarde se estarán generando algunos aguaceros locales con tronadas ráfaga de vientos en algunos poblados del noreste noroeste suroeste la cordillera central en tanto que entrada la noche estas precipitaciones irán reduciéndose paulatinamente paulatinamente en tanto que para mañana viernes predominará condiciones generalmente estables cielo con nubes dispersas y escasas lluvias en gran parte de la geografía nacional debido a que se alejará la vaguada de nuestra área de red de pronóstico sin embargo se esperan algunos incrementos nubosos que estarían produciendo chubascos locales con aisladas tronadas sobre el noroeste y la cordillera central durante la tarde producto del calentamiento diurno y los efectos locales el sábado que se trova por radio sin más runa se estará acercando hacia el territorio nacional una onda tropical provocando a su paso aguaceros y tormentas eléctricas con vientos especialmente en horas de la tarde y la noche hacia las localidades del suroeste la cordillera central y la zona fronteriza en tanto que las condiciones del tiempo estarán hoy entre 30 y 32 grados cercio la temperatura eso quise decir entre 30 y 32 grados cercio la temperatura máxima para el día de hoy en tanto que la mínima entre 23 y 25 grados cercio en resumen la vaguada continúa incidiendo sobre el país por lo que volverán a generarse aguaceros locales con tronadas hacia el noreste noroeste suroeste y la cordillera central principalmente en horas de la tarde hasta aquí el informe del tiempo por esta radio sin más runa la radio que te acompaña vámonos con una pausa musical y volvemos en breve mira mis ojos brillan así por ti te deseo a morir mira la gente mira la gran ciudad se detienen por ti y por mí si nos ven besan sonriendo dirán que para de lo costar volvemos volvemos a la cafetera muchas gracias a todas y todo por permanecer en sintonía de este espacio informativo y musical que se transmite por esta radio cimarrona www.radiosimarrona.com vamos de inmediato con el resumen de las principales noticias de este día participación ciudadana entidad de la sociedad civil dice que es ilegal el acuerdo marco sobre pagos por punta catalina que se firmó en el gobierno pasado acusa a jiménez bichara de realizar pagos no contemplados y extralimitar el poder que se le otorgó para la firma de contrato entre la sede ee y el consorcio o de brex que construyó a propósito la planta punta catalina la declaración jurada de lucía medina está entredicho los senadores se enfrentan por la interpelación al pleno de la cámara de cuentas en tanto que desalojados de los farallones demandan ayuda del presidente luis abinader el senado de la república iniciará la próxima la próxima semana investigación financiera de los ministerios del gobierno se inicia el proceso de renovar el consejo del ministerio público obama reaparece obama critica a trump y llama a votar como nunca antes los senadores creando una sociedad más inclusiva a través de la voluntad empresarial la tecnología y la conectividad en más información de este día principales que recogen nuestros diarios de circulación nacional en el ámbito en el ámbito internacional donald trump y joe biden se preparan para su último debate el primer juego de la serie mundial impuso récord por baja audiencia en más informaciones que tienen que ver con la justicia y el ministerio público inspectoría del ministerio público investiga el procurador emitió ocho archivos sobre el caso o de brex en este sentido a la verdad es que se hicieron cosas y cosotas autoridades de salud pública alistan protocolo de navidad con el kobe 19 resaltan disminución de kobe en santo domingo norte por plan comunitario preventivo farid de rafur elimina el uso el uso del fondo de asistencia vamos a ver esta información más tarde el ministerio de agricultura se reúne con el consejo de la yape autoridades advierten kobe 19 siguen el país ven ha bajado más la letalidad hasta el mes pasado 32 muertes por dengue y 22 por lectopirosis los diablos los diablos no tendrán fiesta en el 2021 el presidente luis abinader visita la terminal de crucero amber kobe alumnos de la uaz acceden a internet con sus carnet el presidente discute con sindicalista situación de los trabajadores y el salario número 13 en tanto que haití según el listín diario cierra el paso a patanas de república dominicana autoridades de ambos países inician diálogo comisión de diputados viajará este sábado dice el medio para indagar lo ocurrido con la planta de gas medio ambiente deposita denuncia contra personas que invadieron los farallones una niña bajo llanto de papi me tumbaron mi casita parte de un reportaje sobre los desalojados de los farallones es que estas personas estaban ocupando un área protegida fueron allí personas de distintos extractos a ocupar estos espacios públicos y que está destinado que está destinado a preservar esa zona protegida había que hacer eso y se hizo hay mucha gente que necesita una vivienda es cierto pero también hay que preservar preservar las vidas de las mayorías entonces controversia por la declaración del papa sobre una ley de unión civil entre personas del mismo sexo el papa francisco se mostró por primera vez a favor de que pueda haber una ley de uniones civiles para homosexuales en el documental francesco del director ven y a fin aquí que se estrenó ayer en el festival de roma aparece esta supuesta declaración de el papa francisco monseñor ramón benito considera atinada la decisión de rebajar 50 por ciento de los fondos de partidos políticos la pandemia provocó la caída de ingresos publicitarios y el cierre de programas de radio en la república dominicana faride reitero cede a presiones y decide dejar el barrilito ya se ensució con el barrilito de ella vamos a una pausa volvemos volvemos de inmediato con más informaciones acá en la cafetera al calor de una cabaña y se sentía poeta entre todos los poetas conquistador de cariños de�i mundo de profesión de profesión peregrino por compañero el destino y amigo de sus amigos amante al llegar la noche de la estrella y del mocido Era de vida bohemia, de corazón repartido Era su alma la lluvia que regaba los caminos Por las sierras se escuchaban Sus cantares, sus plegarias Volvemos a la cafetera. Muchas gracias a todas y todos por permanecer en sintonía de este espacio informativo y musical que se transmite por esta radio Cimarrona, la radio que te acompaña Pues bueno, en el día de ayer dedicamos bastante tiempo a el tema de Farideh Raful, de esta diputada de esta legisladora, senadora por el Distrito Nacional que durante la campaña para ser senadora por su partido, el revolucionario moderno se planteó como estrategia para ganar votos que estaba en contra del barrilito pero tan pronto llegó a ser senadora a jurar como senadora pues cogió el dinero del barrilito accedió a los fondos del barrilito Estos recursos no están destinados a lo personal Nadie que se ha planteado que esto bueno, hay gente que puede hacerlo sin escrúpulos, la pueden acusar o acusar a los legisladores hasta que no haya una investigación no se sabe si estos fondos lo destinen a sus bolsillos o hacer actividades sociales que al final de cuentas el objetivo que tiene es el objetivo que tiene este fondo es que los senadores puedan hacer actividades de carácter social que puedan tener recursos para gente que va a buscar una receta una gente que va y busca que le den algo o no tienen que comer y los senadores de esto están eso es el bien bien social digamos pero Farid de Raful dijo que ya no le iba a utilizar eso que iba a tomar el dinero y iba a aceptar esos fondos para pagar para pagar asesorías y crear una oficina técnica provincial senatorial de todos modos usted está aceptando ese el barrito que usted tiene que aceptarlo y que eso es corrupción y eso es una manera es una manera de manejar fondos los senadores para promoverse políticamente finalmente este es el fin último del barrito promocionarse políticamente y también si se crea farid de Raful por lo tanto en el fondo era lo mismo era lo mismo quien tiene que pagar estas oficinas senatoriales o lo para que tampoco haya después problemas como el que tiene el ex senador José Rafael Vargas de Moca con una vivienda que se están reclamando que es de la comunidad porque uno sabe si fue con esos fondos que se compraron o con los fondos de él donde funcionaba la oficina senatorial fines de cuentas esas oficinas y esos fondos que se dan es para eso hablemos de política fue un error y lo decíamos ayer fue un error de Farida Rafour esta joven política que todo el mundo le estaba señalando y ella misma se lo cree que tiene la capacidad de ser presidenta de la república candidata y va a ser candidata por lo menos será precandidata y será la persona que esté compitiendo con con muy jaminadera que buscará la reelección a él le corresponde puede buscarla dos periodos nadie que tenga en su cabeza tenga su cabeza bien puesta siendo presidente de la república y tiene la posibilidad de reelegirse lo va a hacer por lo tanto por lo tanto eso 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 va por ahí entonces Farida necesita tener una estructura una estructura política con esos fondos ella trabajaría en ese sentido bueno pues ayer muquín también fue lo último que la última persona personalidad de estas independientes gente que tiene su cabeza bien puesta una historiadora socióloga que le advirtió el riesgo que corría Farida Rafuro aceptando estos recursos y se le advirtió y parece que ella escuchó no fue inteligente a la hora no senatorial en el distrito nacional no no pensó en darse el lujo o no debía darse el lujo o debió pensar que no debía darse el lujo de estar en el foco mediático de manera negativa incluso con el aval de gente que la ha estado aupando la ha estado aupando periodistas gente que tiene medios de comunicación que entienden que ella a futuro tiene posibilidades incluso de ser la primera mujer presidenta de la república ojo con esto entonces eso ahora no que ella no no recurso y y supuestamente de dándole otro uso que no fuera el 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 social el dar la 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 receta la receta cuando llega un infeliz cuando llega un empobrecido a su oficina y en vez de eso tener una oficina senatorial que en ella estén sus asesores en distintas áreas trabajador que estén sirviéndole a su proyecto como senadora pero también a su proyecto político porque eso iba a ser así en esa oficina como en todos que senatoriales sirven de eso de ser las oficinas políticas durante cuatro años por lo tanto por lo tanto ella ayer decidió decidió no recibir estos fondos ahora son tres los senadores que no van a recibir el barrilito ha quedado afectada su imagen política claro que si ha quedado afectada y esto dará pie en otro momento en otro momento en el que Faride tendrá que enfrentarse que le van a sacar eso su contradicción su falta de coherencia y su traspié político tendrá ella que esa parte llevarla aunque sea por poco tiempo va a alegar eso fue por poco tiempo insistí y no recibí barrilito pero el error el error está cometido esperemos que ella entienda que es una política y que debe manejarse en ese en ese sentido asesórese bien señora Farida Rafour para que su carrera política no se vea otra vez manchada vamos a una pausa volvemos en breve vea no se vea no se vea no se Un rosal sin hojas secas, un perfume sin olor, una película de cine, sin final en el guion, soy un completo incompleto, si me giro y no quedo. Volvemos en breve, aquí estamos, aquí estamos, ya volvimos en breve, ya volvimos, otra información, ya estamos en la, estamos ya en la parte final de la cafetera, el último comentario de esta jornada. Vamos a ver una información, bueno, en el ámbito internacional, el presidente Donald Trump y su rival, el demócrata Joe Biden, se preparan para enfrentarse en su debate final hoy jueves, una de las últimas oportunidades para que el mandatario y el exvice mandatario puedan enfrentarse en este debate y además puedan repuntar o bajar en las encuestas. Temeroso de perder la Casa Blanca, algunos asesores están exhortando a Trump a dejar de lado su estilo agresivo del primer debate y optar por un tono más calmado que ponga a Biden más en el centro de la tensión. Pero no está claro si el presidente seguirá el consejo Biden, por su parte, que ha hecho una pausa en sus viajes de campaña para concentrarse en la preparación del debate. El presidente Donald Trump prevé que Trump se enfocará en el presidente Trump se enfocará en atacarlos intensamente a nivel personal. Él es vicepresidente y su círculo íntimo, sus asesores consideran que con ello el mandatario intenta distraer la atención del coronavirus, sus afectos económicos y otras crisis colaterales. A menos de dos semanas del día de los comicios se piden en cabeza la mayoría de los sondeos nacionales y tiene una ventaja algo más estrecha en los estados electoralmente disputados que pudieran ser decisivos en la contienda. Más de 42 millones de personas han votado ya el debate moderado por Christine Walker de la NBC es una última oportunidad para que los candidatos presenten sus posiciones ante una audiencia en televisión nacional de decenas de millones de personas. El presidente ha promovido un reporte no confirmado del periódico New York Times la semana pasada, la cual cita un correo electrónico en el que un funcionario de compañía de gas ucraniana, Burisma, le agradecía a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que fue miembro de Joe Biden, que fue miembro de la junta directiva de la empresa para por facilitar que él se reuniese con Joe Biden cuando era vicepresidente. Joe Biden sacando todo lo que está a la mano de sus posibilidades para atacar a Biden. Y también parecería que la suerte de Donald Trump podría estar en este debate en este debate del día de hoy en los Estados Unidos. Vamos a ver otra información también importante de este día que amerita. Los comentarios por las implicaciones que tiene. Miren, amigos y amigas, el próximo año el diablo cojuelo, símbolo de la fiesta del carnaval de la vega, no saldrá de su cueva los domingos de febrero y marzo. No habrá tur, algarabías en las cuevas, ni comparsas o carrozas en el diablometro, pieza clave que adornan esta tradición que se celebra desde hace unos o más de 500 años en el municipio ubicado en el Cibao Central, en el municipio común cabecera de la provincia de la vega. Y es que el comité organizador del carnaval de la vega decidió que no haya carnaval por el tema del coronavirus. Entonces esto es importante, nos parece también que en la capital tampoco habrá desfile. El desfile nacional ante esta situación, las demás organizaciones culturales y carnavalescas aún no tienen una posición definida sobre si va o no la celebración del desfile nacional de carnaval. El Ministerio de Cultura, a través de la dirección de comunicación, informó que aún no hay una decisión sobre la realización del desfile nacional del carnaval 2021. La misma dependerá del curso que tome la pandemia, como todavía faltan seis meses, hay que esperar para decidir. Será cuatro meses que hacen falta, aunque el desfile se está programando hace un buen tiempo, en marzo. Pero bueno, si ya en la vega se planteó tener el carnaval, suspenderlo por el COVID-19, tendríamos también, se tendría que tomar en cuenta en la capital, la suspensión del carnaval, del desfile nacional del carnaval. Se reúnen miles, cientos de miles de personas y esto es grave que no se haya decidido por el tema de los organizadores. Así que esperemos que también se tome en consideración el tema del COVID-19 a la hora de decidir si se monta o no el desfile del carnaval. Hemos llegado a la parte final de la cafetera. Muchas gracias a todas y todos por la sintonía. Mañana volveremos a encontrarnos en una nueva edición de este espacio informativo y musical que se transmite por esta radio Cimarrona. La radio que te acompaña, una radio de derecho, una radio que promueve los derechos a la comunicación, una radio ciudadana y comunitaria del espacio de comunicación insular. 15 años haciendo periodismo de derecho, comunicación de derecho. Hasta mañana. 15 años haciendo periodismo de comunicación insular. El canal de collegión de comunicación insular.